Bueno, esta vez creo que están esperando este tema, es un nuevo tema, es un caporal y bueno, con esta canción, pues cada vez que digamos tiembla la tierra, todo el mundo canta hecho en Bolivia, con fuerza, ¿sí? Con esta canción queremos sellar que todos los ritmos, tinkus, caporales es de Bolivia y queremos apoyar también a todas las personas que trabajan por Bolivia todas las personas que producen boliviano, apoyarlos ellos, ¿sí? Cada vez que digamos tiembla la tierra, todo el mundo, hecho en Bolivia, a ver, vamos Tiembla la tierra, hecho en Bolivia, tiembla la tierra, hecho en Bolivia Más fuerza, tiembla la tierra, hecho en Bolivia, tiembla la tierra, hecho en Bolivia Así, vamos todos Ahora sí Arriba, 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 hecho en Bolivia Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Poniendo melodía a este ritmo, alegre está el caporal Baila con tu nampeador, tiembla la tierra que se molina La libertad es cosa de la fiesta, las montas son el poder Con cascabeles bailar, tiembla la tierra que se molina Un canto de amor será, robando corazones, caporales de los yundas Tiembla la tierra que se molina Un canto de amor será, robando corazones, caporales de los yundas Tiembla la tierra que se molina Tiembla la tierra, tiembla la tierra Tiembla la tierra, tiembla la tierra Tiembla la tierra, salinera Tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra que se molina Y el secreto de mis amores, cañoso del carnaval Tiembla la tierra, tiembla la tierra que se molina Como nieguitas, rosas de seda, un coqueteo sensual, llevando mensajes de paz y amor, tiembla la tierra, hecho Bolivia Un canto de Montserrat, robando corazones, caporales de los yundas, tiembla la tierra, hecho Bolivia Un canto de Montserrat, robando corazones, caporales de los yundas, tiembla la tierra, hecho Bolivia Tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra Un canto de Montserrat, robando corazones, caporales de los yundas, tiembla la tierra, hecho Bolivia Un canto de Montserrat, robando corazones, tiembla la tierra, hecho Bolivia